Más de 50 ciudadanos extranjeros, al parecer en situación migratoria irregular, fueron intervenidos en un operativo efectuado por la Policía Nacional en inmediaciones de la avenida José María Eguren, Los Incas y el centro de Trujillo. La policía detalló que los extranjeros se encontrarían en situación migratoria irregular por exceso de permanencia y por no efectuar un control migratorio y que conllevaría una sanción administrativa. Asimismo, se coordinó con la Oficina de Migraciones Trujillo a fin de determinar una multa o expulsión del país. Intervenido un total de 124 ciudadanos extranjeros, de los cuales 60 han estado en situación irregular. Han sido puestos a disposición de seguridad del Estado para que ellos le puedan efectuar la documentación. Este operativo se ha hecho con migraciones y se va a volver a hacer todas las semanas, se está haciendo con la finalidad de poder tener a la vista a estos ciudadanos que muchos de ellos están involucrados en hechos delictivos. Los intervenidos fueron trasladados a la sede de la Unidad de Seguridad del Estado para así continuar con las diligencias conforme a ley.